Estas son algunas de las imágenes que muestra el Ministerio de la Defensa de Rusia, donde muestra la destrucción de un tanque de las Fuerzas Armadas Armadas de Ucrania en la zona fronteriza de Kursk. El parte dice que el vehículo fue destruido por un dron merodeador Lancet. También el Ministerio de la Defensa de Rusia publicó este viernes un video de un ataque nocturno ejecutado por helicópteros Mi-28NM contra un lugar de concentración de tropas y equipos ucranianos en la zona fronteriza de la provincia rusa de Kursk. En la ofensiva se utilizaron misiles guiados antitanque. El organismo detalló que los miembros de las tripulaciones de helicópteros emplearon gafas de visión nocturna, así como un nuevo dispositivo de la imagen térmica que permite alcanzar objetivos determinados con la máxima eficacia tanto de día como de noche. Tras cumplir su tarea, las aeronaves regresaron al aeródromo de partida. Los blancos señalados fueron destruidos, concluyó el ministro. El ejército ruso eliminó un lanzacohetes MLRS de fabricación estadounidense usado por la fuerza ucraniana cerca de la localidad de Beresnegovatoye. En la región ucraniana de Nikolaiv, informó este viernes el Ministerio de la Defensa de Rusia. El ataque fue realizado con un sistema táctico operativo de misiles balísticos Iskander. En un video publicado por el ministerio se puede ver cómo los militares rusos detectan el equipamiento de Kiv en una zona boscosa y lanzan los misiles que impactaron en el lugar y dejaron las posiciones enemigas en llamas. Las imágenes de control del objetivo muestran explosiones, detonación, de munición y un incendio en la posición destruida del MLRS de las Fuerzas Armadas de Ucrania, indicó el ministerio. Como resultado, el ataque de las tropas rusas destruyó el centro de control del ejército ucraniano. El MLRS, un vehículo de transporte y de carga, dos unidades de vehículos de escolta, tres camiones con munición y un almacén también albergaba munición. Varios prisioneros han tomado rehenes en una cárcel de la provincia de Volvogrado. En el sur de Rusia, es lo que está informando el Servicio Penitenciario Federal de Rusia. Actualmente, según este comunicado que estamos viendo a la hora que estamos grabando el video, se están tomando las medidas para liberar los rehenes. Se dice que hay víctimas tras los hechos. Al menos cuatro personas resultaron heridas y posteriormente fueron trasladadas a un hospital, declaró el gobernador de la región, Andrei Bocharov, reiteró que no existen amenazas para la población civil. Desde el FSIN, indicaron que los hechos se registraron en la prisión de alta seguridad 19 durante una reunión de la Comisión Disciplinaria. Una comisión del aparato central de Servicio Penitenciario Federal de Rusia se dirigió a la cárcel para realizar una inspección. Mientras tanto, el Comité de Investigaciones Ruso señaló que se abrió una causa penal en relación con la toma de rehenes de la prisión. El presidente de Rusia ya declaró que fue informado sobre la toma de rehenes de la prisión de la provincia de Vuelvo Grado. Se realiza un operativo para retomar el control del centro. Se reportan heridos y al menos un funcionario ha muerto. El motín comenzó durante una reunión de la Comisión Disciplinaria. Según medios, los presos se identificaron como miembros del grupo terrorista Estado Islámico. La cárcel se ubica en la ciudad de Suroviquino y según datos oficiales, alberga a más de 1.200 prisioneros. Se trata de un centro de máxima seguridad. Según los datos oficiales, el total de reclusos ronda los 1.200. El Comité de Investigación ya abrió una causa penal sobre el tema. Los terroristas que capturaron el ICA-19 en la región de Vuelvo Grado, escuchen bien, exigieron 2 millones de dólares y esto es un dato que lo estamos extrayendo del diario Militaravia.pro. Un helicóptero y un vuelo seguro para salir del país. El contexto de esta información de los editores del diario Militaravia.pro dice que los terroristas tomaron rehenes. La colonia correccional número 19 en la región de Vuelvo Grado presentaron a las demandas a las autoridades e insisten en que deberían de tener un helicóptero con piloto más 2 millones de dólares y un corredor aéreo al sureste que les permitirá salir del país. Esto parece una película. A cambio del cumplimiento de estas condiciones, los reclusos o los terroristas prometen liberar a los rehenes capturados. Según los últimos datos, el jefe de la colonia Andrei de Batop, que inicialmente se encontraba entre los rehenes, no intentó huir. Los propios captores lo liberaron. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica hasta la hora que estamos grabando el video. Al menos dos funcionarios penitenciarios han quedado sin vida durante el incidente. Un contraataque ucraniano que infligió grandes pérdidas a las tropas rusas habría permitido, según el informe que está presentando el Ministerio de la Defensa de Ucrania, permitió al ejército adentrarse dos kilómetros en el territorio controlado por Rusia en la región de Lugansk, informó este viernes el Servicio Federal de la Tercera Brigada de Asalto Responsable de Extracción Militar. En un sorpresivo contraataque, la Tercera Brigada de Asalto Ucraniano reivindicó la destrucción de decenas de piezas de equipo militar ruso y la neutralización de más de 300 soldados enemigos, aquí están hablando de Rusia, en donde se cuentan fallecidos y heridos en el ataque que se produjo cerca de Novodiane, en la frontera entre las regiones de Kharkiv y Lugansk, dijo el portavoz militar Oleksandr Porodin a una emisora pública llamada Susplay. La brigada capturó a múltiples posiciones rusas y avanzó unos dos kilómetros en el territorio controlado por las tropas de Vladimir Putin, según afirmó la unidad militar en un informe en Telegram. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también atacaron este jueves el puerto de Kafkas, ubicado en el estrecho de Kres, cerca de Crimea. El cuartel general operacional de la región de Krasnodar indicó que fue alcanzado un transbordado ferroviario, un barco con capacidad para transportar trenes en el que se encontraban cisternas de combustible. El jefe del distrito de Tembrunskim, Fyodor Vamkenkov, precisó que a bordo del buque se encontraban 30 cisternas con combustible tras el ataque que se desató con un fuerte incendio. A pesar de los esfuerzos bomberiles, no pudieron extinguir el fuego y el transbordador se hundió. Autoridades rusas informaron el jueves que el ferry se hundió con 30 tanques de combustible a bordo. Descartaron que hubiera focos de incendio en el puerto de Kafkas, en la región rusa de Krasnodar. Un tren con bomberos y más de 100 socorristas fueron enviados para tratar de sofocar las llamas en el buque. La Armada de Ucrania dice que el ferry ruso hundido durante un ataque ucraniano confirmó este viernes que fue destruido el jueves en el puerto ruso de Kafkas. Se utilizaba para transportar combustibles y armas en la Crimea ocupada, lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa de Ucrania. Este ferry era una de las cadenas más importantes de la logística militar rusa para abastecer a las fuerzas de ocupación en primer lugar con combustible, pero también transportaba armas, dijo a Radio Liberty, el portavoz de la Armada de Ucrania, Dmitry Plechynku. En Arendra Modi, el primer ministro de la India, le transmite a Senensky su apuesta por el diálogo para poner fin a la guerra, lo que están diciendo los medios occidentales de lo que es la presencia del primer ministro indio allí en Ucrania. El contexto de la información dice que el primer ministro de la India, Arendra Modi, transmitió este viernes al presidente ucraniano Volodymyr Senensky su apuesta por el diálogo y la negociación para poner fin a la guerra en Ucrania durante su entrevista en el marco de la primera visita a Kiev del dirigente indio, según explicó a la prensa en Kiev. El ministro de Exteriores indio Subramaniam Jain Sankar, Zelensky expresó a su vez a Modi su interés en que Nueva Delhi se implique en la organización de esta nueva cumbre global por la paz y avanzar por la vía diplomática. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa porque podamos o porque pensamos que la continuación de este conflicto es terrible, obviamente para Ucrania y también para el mundo, dijo Jain Sankar al ser preguntado sobre el papel concreto que puede desempeñar India a acercar a las partes para que negocie. Cuestionado sobre la posibilidad de que India intervenga para invitar a Rusia a la segunda cumbre de paz en Ucrania, pretende organizar en los próximos meses el jefe de la diplomacia india contestó que debe ser Kiev quien decida y se pronuncie al respecto sobre esta situación.